El pasado jueves, Augusto Daniel Ramírez Subilla renunció a su cargo como secretario de Gobierno del Departamento del Cesar. La demisión la presentó argumentando que tiene intención de continuar su formación académica y su proyecto político y social. La razón que alegué en la renuncia ante el señor gobernador es continuar con la formación académica, continuar con el proyecto político y social en beneficio de Valledupar. Es un proyecto de ciudad que yo plantee desde el 2011 para Valledupar, donde fuimos a unas elecciones donde tuvimos una votación de 27.670 votos y que es una plataforma política importante, una franja de opinión importante, que debemos retomar esas banderas y seguir insistiendo. Ramírez Subilla afirmó que se reunió con el gobernador para entregarle personalmente la carta, donde indicó sus razones para separarse del cargo, asegurando que para él fue una experiencia enaltecedora. Un aprendizaje hermoso, una experiencia, nos enriquece el conocimiento más de lo público, trabajar a favor de los indígenas, de la seguridad y el orden público, las etnias, los afros, la Junta de Acción Comunal fue importante y dejamos una huella indeleble. La renuncia de Augusto Ramírez Uilla fue aceptada el mismo jueves por el gobernador Monsalvo, quien de inmediato comenzó el proceso para escoger a su nuevo secretario de Gobierno. De otro lado, en los pasillos políticos se comenta que el secretario de Gobierno departamental estaría apoyando las distintas candidaturas a Senado y Cámara del partido Cambio Radical que participarán en las elecciones del próximo año.